Y este es su sabor. Y este bien. Es el chingado. Para el bocho. Ah, bocho. Ahora el perro en mochila. Zan, 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 zan. Saboto. Ya. Y este sí que es copia. Para sonidos chastos. Y los extremanecos. De Bacón, Puebla. ¿Dónde está Rubén? Y sobre 508 más. Saboto. Y sobre 508 más. Y sobre 508 más. Y para mi hermoso Santi. De Cabo. Romina Tecua. Sablos. Sabloso. 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 Ahí se para el niño. Huepa. 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 Hueso. Sabloso. No sitioso. No. Y la chica de Tengu. No. No baila. No. ¡A tu lindo! ¡A el sabroso! ¡Van a dejarlo suena! ¡Van a dejarlo suena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, ese celeste! ¡Bien, ese celeste! ¡Bien, ese celeste! ¡A el sabroso! ¡Bien, ese celeste! ¡Suscríbete! Oye, en esta noche para toda la gente que está veniendo y gozando, para el señor espectáculo, sonido señorial, esta noche, y para los topes de la noche, vamos a hablar, señores, seguid en esta noche, para toda la gente que está veniendo y gozando, continuamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Esto! ¡Cumbia! 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 ¡Y lo llena! ¡Y si lo llena! ¡Sonido Chester! ¡Faraónico al activo! ¡Me ha gasto de la cumbia, papá! ¡Sonido Luis! ¡Enviteado del Sahón! ¡Buen, buen, buen! ¡A la peli rosa! ¡Sí, sí! ¡Arcelito! ¡Arcelo Morales! Para las pequeñas ¿Dónde está la chica soñadora? Chica soñadora, chica soñadora, chica soñadora ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Y la puña chorona Con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito negra Cuña, cuña, babel Cuña, cuña, babel Cuña, cuña, babel Cuña, cuña, babel Buena los amores Cuña, 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 cuña Si lo oyeron Y esto se va Hasta Pensepeo Costa de Puebla Los ratos de cabeza Salvoso Pantan 69 Semitas en 80 Semitas en pobladas De mi compadre Mauro화를 ¡Más fácil esta noche! ¡Abrazo! ¡Cómo no se evita cobrana, compa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos para festejar! ¡Está bailando con los dragones!